El obispo de Barranca Bermeja, Camilo Fernando Castrellón Pizano, mostró su tristeza por la partida de su vicario, Eduardo Díaz Ardila, quien falleció la mañana de este martes en la ciudad de Bucaramanga. Es una experiencia maravillosa, porque es llegar al final de un camino para escuchar del Señor esas benditas palabras, siervo fiel y prudente, entra a gozar en la casa de tu Señor, padre Eduardo, que estuvo tan comprometido con Barranca Bermeja desde las luchas sociales del 60. Para Monseñor Camilo Fernando, la visión que tenía del sacerdote muerto era la de una Barranca Bermeja con una refinería y no una refinería con la ciudad de Barranca Bermeja anexa. El religioso dijo que aún no se conoce si la familia del padre Eduardo Díaz decida traer a la ciudad sus restos, pero la iglesia estará atenta a lo que ellos decidan. Eduardo quiso abrir horizontes y mostrar que hay una realidad, una ciudad que tiene una refinería y una refinería que tiene una ciudad. Y Eduardo quería que fuera una ciudad con la refinería porque abre a muchos otros más horizontes. Al padre Eduardo Díaz Ardila se le recordará en la ciudad como un hombre que libró luchas sociales como la de convertir al barrio primero de mayo en la comuna 5, como uno de los barrios más populares de este puerto. ¡Gracias por ver el video!